Se realizó una reunión de concertación entre la parroquia, la administración municipal, los presidentes de juntas de acción comunal, tratando entonces de ir retornando a una normalidad teniendo en cuenta pues las restricciones que aún persisten por la situación actual de la pandemia y se llegaron a unos acuerdos entre los que tenemos entonces, se van a realizar este año las fiestas patronales bajo unas condiciones muy estrictas, protocolos de bioseguridad, están autorizados entonces los eventos religiosos que igual pues los hemos estado teniendo en el municipio desde hace ya varios meses, se van a realizar por centros zonales como se venían haciendo y el padre propuso que se hicieran entonces una especie de procesiones desde los centros zonales hacia la zona urbana con la imagen de nuestra patrona y que ya llegando a la zona urbana vamos a tener a las 3 de la tarde el tradicional trisagio y a las 5 de la tarde la eucaristía de las veredas, no se van a tener procesiones en estos días, el único día que se va a hacer una corta procesión es el 9 de julio que le corresponde a la zona urbana. Es importante también aclararle a la comunidad que se acordó que no se van a autorizar entonces juegos de pólvora este año ni ningún tipo de detonante o de voladores pues como los conocemos en la comunidad y que tampoco se van a autorizar eventos culturales, va a ser estrictamente lo religioso, donde va a ser la parroquia la responsable entonces de los protocolos de bioseguridad dentro de las instalaciones del templo y que de esta manera podamos, como lo ha dicho el padre, tener unas mejores fiestas patronales, mejor que las del año pasado, pero no pues como siempre nos hemos estado acostumbrando. Queremos aprovechar para recordarle a la comunidad que estamos volviendo a una normalidad, que esto no significa que la pandemia ha acabado. Últimamente hemos tenido pues un incremento de contagios en el municipio, afortunadamente ninguno de ellos ha llevado a tener ocupación de camas en unidades de cuidados intensivos y también pues hemos tenido como la bendición de no tener fallecidos por esta pandemia, pero queremos solicitarle que quienes asistan a las festividades, a las fiestas patronales, que lo hagan bajo los estrictos protocolos de bioseguridad, utilizando siempre el tapabocas, guardando el distanciamiento social y que participemos en las actividades religiosas y que nos devolvamos pues a las veredas muy juiciosos. Que esperemos que ya para el próximo año estemos con unas condiciones de salubridad mucho mejor y que podamos tener otra vez esas fiestas como las recordamos desde hace muchos años en el municipio. El Ministerio de Salud expidió una nueva resolución de protocolos de bioseguridad, la resolución 777 de 2021, que ya ha sido ampliamente socializada con los diferentes sectores económicos del municipio, también con los presidentes de acción comunal y con las instituciones, para que esto nos permita una reactivación económica segura. Recordemos que en este momento el país está jugando la vida de las personas, la salud de las personas por la reactivación económica y que de cada uno de nosotros depende que no tengamos que devolvernos a medidas más estrictas, a unos confinamientos o a unas medidas que nos hagan como devolvernos un poquito a lo que ya hemos avanzado. Insistimos entonces en que cumplamos con esas medidas y protocolos de bioseguridad para que de esta manera todos nos apoyemos y el municipio pueda tener esa vida normal que siempre hemos estado acostumbrados.